Te pido perdón por escribirte para hablar y en persona no decir nada Pero es que no pierdo en tu mirada Te pido perdón porque debes pensar que te hago perder el tiempo Nada y no hay más en lo que no hables sin besar Ay, 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 enséñame que si existe el amor, yo te más si amame Ay, 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 yo te prometo ser el mejor Ay, 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 enséñame que si existe el amor, yo te más si amame Ay, 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 yo te prometo ser el mejor Nena, mi vida sin ti daría feña porque estaría incompleta como una Oreo sin crema Rompe todo lo que es más inteligente, romántica, bella y de paso está buena Es que realmente no te saca ni el genie Yo me convierto en mi quise si tú no haces el nini La barajita que faltaba pa' llenar panini El honrón con la base llenin, el noveno inin Conocerte la considero suerte Fue tan solo verte de ti, me enamoré Y como dicen, el que se enamora pierde Entonces yo perdiendo gané No hables y bésame, ay, ay, enséñame que si existe el amor No te más si amame, ay, 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 yo te prometo ser el mejor No hables y bésame, ay, ay, enséñame que si existe el amor No hables y bésame, ay, 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 yo te prometo ser el mejor Yo no sé si te guste o por lo menos ya meto tensión Pero aposté contra tu dulzura y perdí la razón ¿Será que le pusiste wifi a tu corazón? Porque lo que hay entre tú y yo se llama conexión Y guau, no tienen embelezado Super rec, es que ultra, hiper, mega, demasiado obsesionado Puedo asegurarte que aunque no sea digital De tu piel estás super pegado Conocerte la considero suerte Fue tan solo verte de ti, me enamoré Y como dicen, el que se enamora pierde Entonces yo perdiendo gané Esto es Venezuela, perrito Te pido perdón Por escribirte para hablar Y en persona no decir nada Pero es que me pierdo en tu mirada Te pido perdón Porque debes pensar Que te hago perder el tiempo No hables y bésame, ay, 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 enséñame que si existe el amor No te más y amame, ay, 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 yo te prometo ser el mejor Yo te prometo ser el mejor Directamente desde la Casa Blanca Y ando, ando, ando con mi falan y gosti Sí, 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 esto es Venezuela, perrito Que me, y me pido meno Yo You know